¿Qué tal amigos? Desde casa abrimos nuestro portal deportivo. No recuerdo mis casi dos décadas en esta bella profesión que un equipo de fútbol generara tanta expectativa en los aficionados, los directivos y los medios de prensa. Motivos hay para soñar. Después de tantos años de espera, al fin, vestirán el traje de las cuatro letras jugadores con experiencia en ligas profesionales, algunas tan importantes como la inglesa y la española. Sin embargo, el optimismo desmedido se acerca al triunfalismo, ese que nos tiene acostumbrado nuestro deporte en general, que muchas veces llega a creer que somos los mejores del planeta. Que esta vez la selección está plagada de hombres con mayor nivel es verdad. Que para el inicio de las eliminatorias mundialistas en el Cuba hay jugadores que saben lo que tienen que hacer con o sin balón también es cierto. Pero que estos cambios garanticen por sí solos un resultado favorable es una gran incógnita. En primer lugar, el once cubano no es el único que tiene en sus filas a profesionales de calidad. Pero sí es exclusivo su estreno como equipo unificado, si traemos al más universal el sueño de muchos con el béisbol. Por tanto, mientras los de la mayor de las Antillas tratarán de acoplarse como equipo en la competencia, su primer rival, Guatemala, ha probado el engranaje de los titulares y hasta las posibles variantes a emplear en cada situación de juego. Pero lo más preocupante es la forma en que llegan los miembros del plantel criollo, muchos sin actividad competitiva por más de un año y otros a conocer un fútbol muy diferente al que juegan en sus ligas. No obstante, amén del resultado en los dos partidos que sostendrán en la tierra del Quexal, la selección debe mostrar una mejor cara que en sus últimas presentaciones internacionales, lo cual no será muy difícil si tenemos en cuenta los desastres más recientes. Es momento entonces de apoyar y soñar, pero con los pies en la tierra, porque no por gusto, el fútbol es el más universal. Cerramos así desde casa nuestro portal deportivo. Feliz tarde.